¿Te has fijado que algunas veces la luna sale de día, pero el sol nunca sale de noche? ¿Sabes por qué? Hay veces que el sol le ama a la luna, y la luna que lo adoraba con él, sale a escondidas de la noche, pues la noche le ha prohibido que se vuelva a ver con él. Y es que el sol no tiene buenas intenciones, nunca da la cara a la noche. Es un vagabundo, aventurero y caprichoso, es un loco que solo me hará llorar. Más la luna que no entiende de razones, dale pero el sol se va a poner. En la checa siempre desde lejos, ella le manda mil besos, ella si lo quiere bien. Pues la luna como ninguna lo quiere, y la luna como ninguna está con él. Pues la luna como ninguna se le entrega, y la hace frente a lo que sea. Solo la luna como ninguna lo quiere bien. Hay veces que el sol le abre a la luz, y deja que ella llegue hasta él. Y hace en el eclipse, en la quema, y ya se deja, se le entrega, sin importarle el que dirán. Pero al final el sol siempre la deja, cuando él tenga ganas te hablarás. Mientras ella aguanta los reproches de la noche, pues la luna dará luz por tanto amar. Y la noche tratará de ocultarlo, al universo y al espacio, que su hija fue a pecar. Sin embargo, pálida será la noche, y se alumbrará la tierra, cuando nacen las estrellas de misión. De Dios al amor, de Dios al amor, de la luna por el sol. Pues la luna como ninguna lo quiere, y la luna como ninguna está con él. Pues la luna como ninguna se le entrega, y la hace frente a lo que sea. Solo la luna como ninguna lo quiere bien. No hay planeta que quiera tanto al sol, ni que salga de tía. Como la luna enloquecida por amor. No hay planeta que quiera tanto al sol, ni que salga de tía. No hay planeta que quiera tanto al sol, ni que salga de tía. No hay planeta que quiera tanto al sol, ni que salga de tía. como ninguna está con él pues la luna como ninguna se le entrega y le hace frente a lo que sea solo la luna como ninguna lo que sea